a lo ocurrido en las residencias de personas mayores. La epidemia incidió especialmente en las residencias, sobre todo al principio, y la mortalidad fue 57 veces más alta que en la población general. Una mortalidad de 9-10% en las residencias, comparado con una mortalidad general en la población de menos del 0,11%. Presumimos de sistema sanitario, señorías, pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada, que es la que lleva en las residencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda, la edad y la pluripatología, pero también la mala atención, derivada de malos contratos laborales y de la falta de regulación del mundo de las residencias y la polimedicación innecesaria, un reflejo de la mala atención médica. Una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia, incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos o antipsicóticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. Al inicio de la pandemia, de los 64.000 personas en residencias en Cataluña, 22.000 consumían estos fármacos. Muchos otros fármacos que tienen efecto depresor del sistema nervioso central también incrementan el riesgo de neumonía en dos a cuatro veces. Analgésicos opioides como el tramadol o el fentanilo, hipnóticos y sedantes como el oracepam o el conocido orfidal, antidepresivos como el profac y otros parecidos, fármacos con efecto anticolinérgico para la incontinencia urinaria de la gente mayor, gabapentina en la famosa lírica o pregabalina. Los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol de consumo amplísimo en nuestro país también incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía. Pues bien, en Cataluña, tres cuartas partes de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. El 18 de abril de 2020, a los pocos meses del inicio de la epidemia, envió un informe sobre esta cuestión a la Agencia del Medicamento. La respuesta fue más o menos gracias, pero ¿qué podemos hacer? La misma agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir sus reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de farmacovigilancia. Procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a resultados y en desconexión del sistema sanitario. En los últimos meses se han publicado numerosos estudios que confirman las previsiones que hice al inicio de la epidemia. En particular, un estudio sobre la totalidad de la población de Escocia en el que se compararon algo más de 4.000 casos de COVID mortales o ingresados en UCI, o sea grave o mortal, con 37.000 casos no graves, concluyó que un 38%, 4 de cada 10 pacientes, señorías, de los casos graves que ingresan en UCI o que mueren hasta junio de 2020 serían atribuibles a la exposición a estos fármacos. Ustedes dirán, bueno, si los pacientes los necesitaban, pero no. Lo más preocupante, señorías, es que numerosos estudios en nuestro país y en otros han mostrado de manera repetida y contumaz que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos medicamentos los reciben sin justificación clínica alguna y fuera de las indicaciones autorizadas por la agencia. Para algunos medicamentos, de estos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de 80%. Señorías, enfermar o morir por haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía. Y termino. El sistema sanitario tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este Parlamento aprobó hace unos años la desgrabación de los ingresos en especies recibidos para formación por los profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el principal suministrador directo e indirecto de la formación continuada en España. Me pregunto, señorías, ¿qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del principal proveedor de materias primas? Varios estudios y análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos. Y no seré simpático en lo que les voy a decir, pero en este sentido me ha extrañado mucho que ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo. Y me ha llamado también la atención que ustedes no preguntaran por los conflictos de intereses. Lo dejo de momento aquí. Muchísimas gracias, señor presidente.